Hola, soy el negado Presente, soy el negado Hola, soy el negado Buenos días, tardes, noches Bienvenidos a Loque Venimos Yo soy Jessy Jacob Y yo soy Vélez Acuauque Vamos a hablar de un tema un poco Fashionista Vino mejor que nosotras hoy día Oye, hoy día viene a popacar Mira, rara Bueno, cuéntenme ¿Qué moda les gusta a ustedes? Yo no tengo moda Yo me gusta Yo cojo lo que me gusta Yo lo puedo decir Sí, soy, tal, tal, no No Lo que me gusta Lo que me gusta Sí, ahí agarro Ya, qué importa Véngase para acá Eso, eso mismo O sea, no tengo la moda en sí De los años no sé cuántas Bueno Puede ser de los años 80 quizás Yo sí, en mi caso sí tengo una cierta modita Pero es tipo vintage Utilizo ropa De colores así No, aparte ropa que parezca antigua Me gusta ese estilo Ah, ya Bueno, entonces no tienen una moda específica No, yo no Y verla en una persona Sí Yo creo que en los demás Hay gente que se viste Estética Ah, estética A ver No, no ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? Vaya ¿Qué es eso? No Bueno, entonces Esas son las modas que les harán ¿A ti cuál es la moda que te harán? Voy a llamar la atención La vintage ¿También? Sí Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¡Wow! ¡Está producido! ¡Gracias! Venga, el supremo Muestre su color rosa Venga, venga, venga Májate ¿Cómo no te llamas? Májate 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 Seguro No Es una moda que no les agrade o que la vean mal La hemos Es una moda que no es muy rara Demasiado negro, mucha pulsera Es maldita Muestre, muestre Acá tenemos a nuestros modelos Ven por acá, a la chica A la chica Bueno, la moda de moda sí, pero tenía un trafondo en sí Tiene otro semestre Sí, también No, no Es despertando Su fachita, ahí, bien bonito ¡Los padres me necesitan tu fada! ¡Pega! ¡Pega! ¡Moderú! ¡No, no, no! La moda estética ¿Qué les causa? ¿Cómo la ven? Se ve como que muy elegante No, está Está confundiendo con la off-money No Un poco más floja, así suelta Por eso La comodidad Eso Eso No, usted no es coquego Es un Es que nadie Oye, oye Justo el día no viene Ya salió Ya salió Richard, Richard Venga, Richard ¿No? ¡Tapen, tapen! Es de Richard Hola, hola Nunca le hacemos caso Pero bueno Isabel Mira, es de Richard Venga, por acá Venga, tía, venga Cuando yo la vi Yo dije ¡Está muy bien! ¡No, no, no! Yo, ¿sabes qué pasó? La negación De los ochentos se podría decir Concha Hola, soy el negado Hola No, no soy el negado No, no soy el negado No, ahorita venimos con la venganza, ganito No Venga, venga Usted tiene novia No No A ver, pero también dicen que estáis en el modo de estar soltero ahorita Tú Tú, tú eres hebra Tú eres hebra Tú Bueno, ahora vamos a seguir con una temática buena, humana ¿Qué fue? ¿Todo bien? Ya Bueno, vamos a seguir con una temática buena Cuéntame, ¿cuánto cuesta tu outfit? Mira, esto cuesta 5 El pantalón cuesta 16 Los zapatos costaron 20 Dura, dura Está dura la muchacha Está dura Las gafas Las gafas costaron 3 Una, tres, dos por cinco Bueno, cuéntame, hermanita ¿Cuánto está tu outfit? ¿Qué fue? ¿Todo bien? Esa es Bueno, mi blusa, 16 Vaya, durísimo El pantalón, 23 Y mis zapatitos, humildemente, 125 Humildemente Humildemente Bueno, yo bastaba las gafitas también Uno, tres, dos por cinco Dos por cinco Tenía que meterle fuego A ver, ¿y usted? Y bueno, yo me pregunto yo mismo, pues, mana, si yo sé hacer el acento Ah, ok A ser, amor Disculpe usted Vamos Bueno, mi gafa costaron 15 dólares Dura 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 Para mí que son así como nosotros la compramos, Camila Yo creo que sí No, sí la compré a Dura Aquí dice, aquí dice Bueno, mi camisa me costó... ¿Me costó? 20 Me costó 25 25 Regusito regalado Robado Prestado, prestado Robado 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 a mi hermano mayor Saludos Hola Hola Y aquí es mexicana Para el mundo Bueno Mi pantalón me costó 10 latas Esto es lo menor Ya saben Humildemente Y por ahí humildemente 120 Caminamos fino Caminamos a derecha Bueno, ya creo que fue mucho por hoy Ya nos conocieron En nuestro poste No se olviden de comentar qué estilo tienen ustedes Síganos en redes sociales también Y no se olviden de escucharnos en el podcast Nosotros somos A lo que venimos A Ser y Mami ¡Buenas mami! Así, así, así Bueno, esa es la moda que no les agrada Ahora ¿No lograste nada? Sí ¿Qué? ¿El otro lado, el otro lado? ¿Propáren los micrófonos? ¿O no? ¡Cierra! ¡Venga, Ser Supremo! ¡Muestre su color rosado! Sí, vaya, vaya ¡No, no, no!